Comerciantes del mercado Roberto Huembes que ofertan productos plásticos indican que desde inicios de este año les están vendiendo los proveedores a un 15% más caro. Sin embargo, mantienen los precios de los productos que ofertan a las personas para no afectar sus bolsillos. Se mantienen, fíjense, a pesar de la crisis, nos mantenemos con los productos, pues tratamos de vender el mismo precio al cliente porque si no, no vendemos. Se han incrementado un poquito, pero nosotros como comerciantes tratamos de mantenerle al cliente y sobre todo dicen que ha bajado por la materia prima, que no hay materia prima en el mundo, entonces también tenemos escasez si prácticamente estamos vendiendo de los inventarios que nosotros vamos acumulando a través del año. Por otro lado, otros comerciantes de este mismo centro de compras indican que aún no compran los productos más caros, pero de establecerse un alza se verán obligados a aumentar el valor de lo que ofertan. Pues por el momento se mantienen, ahorita los precios están estables, verdad, no ha habido ninguna alza, entonces esperemos que no haya alguna alza, verdad, no sabemos todavía, pero por el momento estamos igual, se mantienen todo lo que es los productos como las panas, los ropas sucieros, los que son los containers para comida, siguen estables los precios. ¿Han subido, han bajado los precios? Pues no, se han mantenido, hemos mantenido los precios. ¿Y los proveedores también están trayendo los productos a los mismos precios? Sí, al mismo precio, gracias a Dios. En todos los caballeros no han tenido problemas con, algunos dicen que hay problemas con la materia prima y que están viniendo los más caros, no, entonces no tienen ese problema. No, no tenemos ese problema. Desde mediados del mes de marzo, agremiados del sector plástico de la Cámara de Industrias de Nicaragua, indicaron que hay una escasez de resina materia prima para elaborar productos plásticos y que se podría esperar un alza en los precios de los productos que elaboran a base de esta materia prima. Con imágenes de Salvador García, Anduriña Ortiz, Voz TV.